Nosotros creemos que los derechos se conocen y se pueden ejercer. Si no se conocen, no se pueden ejercer. Entonces, la Municipalidad de Yardino, acompañado en la iniciativa del Colegio de Abogados de Cruz del Eje, en el área de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que es para todo Punilla, no solo para Yardino en este momento, pero es todo el corredor. De hecho se está invitando a todos. Exactamente, en realidad la invitación es pública y gratuita. O sea, quienes quieran un certificado tendrán que pagar el costo del certificado por un tema de costo, nada más. Así que la idea es el abogado del niño, en el marco de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño está ratificada por ley en la Argentina desde hace 30 años. Entonces el cambio de paradigma, que quiere decir todos los niños tienen derechos, se viene lentito, pero va. Marita, precisamente se me viene a la mente eso, ¿no? Nos queda muchísimo por aprender. Ya lo hemos hablado en otra oportunidad, particularmente del tema de los derechos, nos falta todavía, pero sobre todo del abogado del niño. Entonces es una buena oportunidad. Totalmente. Ojo, entendamos una cosa. Esto no es una cuestión de que, ah, si no hay abogado no hay derecho. Pero lamentablemente cuando el paradigma está tan instalado, si no tenemos una mirada de derecho, no se termina de imponer nunca. Y por eso es importante que el abogado del niño esté. Porque el abogado sabe del derecho. Bueno, contame un poquitito del expositor. Bueno, el doctor Solari es el presidente del Congreso de Abogados del Niño Nacional y Latinoamericano. Se hace una vez por año en la Universidad de Buenos Aires. Él es profesor de la Cátedra de Abogados del Niño de la Universidad de Buenos Aires y está haciendo un posgrado para todos los abogados de Córdoba que se hace a instancia del Colegio de Cruz del Eje en la falda una vez por mes. Entonces lo que estamos haciendo es precisamente formarnos. Marita, por supuesto que con el formato de charla va a haber un ida y vuelta. Se va a permitir un pequeño debate, digamos. La idea es siempre debatir. Porque el debatir enriquece. Bien. ¿A quiénes estamos invitando? ¿A quiénes crees vos que deben participar? Y que deberían. Yo creo que los docentes. La idea es el abogado del niño en todas las áreas donde lo necesite. No es solo en la justicia. En los dispensarios, en las escuelas, en la policía. En todos lados. Porque es importante tener presente que el derecho del niño incluye al niño o al adolescente en conflicto con la ley penal. Y también tiene que conocer sus derechos. También agentes municipales, imagínate. Por supuesto. ¿El restado? Casi diría en su totalidad. Se ve en la obligación. Sí, o al menos, moralmente. Estar. Exactamente. Marita, reiteramos la invitación. Es este viernes. Es este viernes en el Cine Teatro de Yardino a las 5 de la tarde. Gracias.